Hola familia ya estamos de regreso, en un video anterior vimos 10 autos de Hot Wheels con los que tal vez jugaste de niño Hoy les voy a presentar 10 autos tan extraños y hasta medio feos que tal vez no compraste de niño y hoy valen mucho dinero Bienvenidos a otra nueva aventura de Custom México Antes de comenzar con este video quiero comentarles que el orden de este top no es tan importante Toda la información recabada se tomó de la guía de Hot Wheels de Thomas Strauss El costo es aproximado y depende del estado del casting así como del vendedor y las comisiones de cada país Ahora si vamos a ver 10 Hot Wheels horripilantemente hermosos que hoy valen mucho dinero Es un casting de Hot Wheels que debutó en la serie de pesos pesados de 1971 Un autobús escolar tipo dragster, algo muy extraño no creen? También cuenta con dos motores internos que le dan mucha potencia La primera edición de este autobús es muy rara y sumamente difícil de encontrar en buen estado Ya que los soportes que sostienen el autobús se agrietan y se van rompiendo en pedacitos poco a poco Pero esa es la historia de otro video Hoy vamos a hablar de una reedición que salió en 1994 Esta salió en una serie que se llamó Vintage, muy parecido al original Pero ya de mejor calidad y es muy común encontrarlo No sé si será por la nostalgia o por lo que representa este autobús Pero hoy se llega a cotizar hasta en 20 dólares, algo así como 400 pesitos Un autobús algo extraño ya que está muy desproporcionado, achaparrado y con dos motores internos Tu que opinas? A ti te gusta este autobús? Este casting inspirado en un dragón y auto V8 Como lo escucharon, un dragón muy potente con un motor V8 Es uno de los más extraños y realizados por Hot Wheels y de los menos buscados Pero no por eso no tiene su encanto especial Este casting fue diseñado por el mismísimo Larry Wood Cuenta con más de 15 variantes y de verdad existen unas muy bonitas Como la plateada o la tarjeta que representa el año del dragón en rojo Una verdadera belleza Pero el que nos interesa para este top es el que salió en 1988 de color púrpura Ojos amarillos y dientes blancos Este casting fue ensamblado en Malasia y se llegó a cotizar hasta en 50 dólares Algo así como mil pesitos nada más Este casting se produjo de 1981 a 1986 Nuevamente un diseño de Larry Wood Salieron a la venta 6 variantes licenciadas u oficiales y una que no lo era Pero que paso con este casting? Por que lo tenemos en este top? En los años 80 se producían en México vehículos de Hot Wheels En muchas de las ocasiones no llegaban los colores originales u oficiales Por lo que en muchos de estos casos se llegaron a realizar variantes no oficiales Alrededor del mundo se distribuyeron todas las demás variantes Menos el de color marrón Así que este casting marrón es exclusivo de México Solo se podía conseguir aquí Por eso se convirtió en una variante muy buscada por los coleccionistas de todo el mundo Hace poco en una subasta se vendió este casting en más de 3 mil pesos Algo así como 150 dólares Pero el precio comercial de esta pieza es de 70 dólares Algo así como 1.400 pesos ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo pagarían? El tanque de comando es un casting que salió en 1984 Este también es un diseño de Larry Wood Está basado en un vehículo M113 de combat Este tanque se podía conseguir en un 2 pack de color Fix Militar Machine En donde se incluía el Roll Patrol Este casting es muy difícil de ver Como ya vimos este tanque cambia de color Lo que le hace muy difícil de distinguir de las demás variantes Originalmente se presenta en un color verde claro y verde militar Pero al agregar agua comienza la magia Y aparece una de las variantes más buscadas de Hot Wheels Con flamas de juego y un color camuflaje de comando Es uno de los casting más buscados en la actualidad Su precio oscila entre los 80 y los 100 dólares Algo así como 2.000 pesitos nada más Algo que se me olvidaba mencionarles Es que si buscas bien en este vehículo Notarás que dentro de él se encuentran unos soldados muy bien camuflajeados Esta mini troca es un camión Así es amigos, como lo escucharon, es un camión La parte trasera consiste principalmente en un subwoofer y muchas bocinas Su debut fue en la serie Final Round Este casting se considera descontinuado Su última aparición fue en el 2004 Pero lo que nos interesa es la versión que se presentó en 1990 Este camión cargado de sonido y buena onda Se presentó en color turquesa Tampos magentas y amarillo Su base es de plástico también en color turquesa Algo que lo hace muy especial es que en la parte de la placa Tiene un tampo con el lado truck Tiene la fortuna de tenerlo Se puede llegar a cotizar hasta el 100 dólares Algo así como 2.000 pesitos mexicanos Muy barato, ¿no creen? Este auto espacial es una belleza y una rareza a la vez Se presentó en la serie Esint Machined Junto con 5 más Los primeros 5 tenían temática de Marvel Como Hulk, el Hombre Araña o Capitán América Lo que hizo realmente extraña a esta horripilante belleza Es que no presentaba ningún tampo En la parte de atrás tenía una ventana trasera Con una lupa Donde se podía ver a uno de los soldados espaciales Mirando hacia el espacio Algo muy loco Y si nos ponemos a analizarlo hasta extraño Esta nave aún la puedes conseguir Por la moneta cantidad de 100 dólares Algo así como 2.000 pesitos en México Otro modelo diseñado por el mismísimo Larry Wood Esta vez ayudado por Bob Rosas Se introdujo en 1978 en la serie Flying Colors Sus dos depósitos de combustibles están montados en el chasis Así como la suspensión delantera Es de destacar que el techo se extiende hasta el panel posterior Y el asiento del conductor y el volante El techo y el panel posterior tienen textura Y la parte posterior se mantiene en su lugar con dos correas de cuero Todos se lanzaron en un color marrón Excepto adivinen cuál Como lo adivinaron el mexicano Nuevamente un error en la pintura Creó una nueva variante en color marrón oscuro Este auto Carrosa se puede llegar a cotizar hasta en 130 dólares Algo así como 2.600 pesitos Este se me figura como el auto de Cenicienta Está bonito aunque a muchos coleccionistas no les gustó ¿Ustedes qué opinan? Este casting se presentó en 1981 Pasado en un Oscoc P-15 Una bomba de agua muy ocupada en los aeropuertos Generó mucha polémica Derivado de que como todos ya sabemos La escala más común de Hot Wheels es la 1.64 La escala de este camión de rescate parecía ser más pequeña Después se informó que se realizó así Por el tamaño tan grande del verdadero camión de rescate Querían replicar por completo el modelo real a escala de 1981 Se realizaron 5 variantes de este polémico casting Dos en Francia Uno en Hong Kong Uno más en México Y por último Uno en Malasia De estos 5 Uno es muy valioso Vamos a poner a prueba sus conocimientos de Hot Wheels Les voy a dar 30 segundos para que vayan a los comentarios Y pongan ustedes Cuál creen que es el más valioso Se terminó el tiempo y les tengo una noticia Si pusieron que el mexicano esta vez no es así El más valioso es el francés Muy pocos casting de Hot Wheels se realizaron en Francia Por lo que un francés puede llegar a ser muy costoso El mexicano se cotiza en más o menos 40 dólares Algo así como 2.900 pesos El francés se llega a vender hasta en 140 dólares Algo así como 2.900 pesitos El casting francés se presenta en color rojo con tampos amarillos Mientras que el mexicano se presenta en color amarillo con tampos en rojo El mexicano a diferencia del de Malasia no tiene el tampo en la puerta izquierda Así es que amigos Este es un casting muy popular Salió muchas veces Es muy fácil que ustedes lo puedan encontrar Este es uno de los casting más buscados y reconocidos por los mexicanos Su llegada fue en el año de 1977 Su versión original se vendió hasta el año de 1985 Este casting volvió a aparecer en el año 2011 Con variante en la parte trasera La ventana original era doble En la segunda versión era una ventana completa También tenía una caja arriba en la defensa Este es uno de los casting que la fecha se continúa realizando Pero el casting que entra a este top Es ni más ni menos que el spoiler sport rosa mexicano Una variante muy especial Este casting solo se produjo en México Y similar a lo que hemos hablado Este casting causó sensación en todo el mundo Así que hoy es muy buscado Y se puede llegar a cotizar en 250 dólares Algo así como 5.000 pesos Una locura si nos ponemos a pensar Que la pintura fue un error de fábrica Está muy loco ¿No creen? Este casting es una reedición del Madness El doble visión salió en más de 10 variantes Muy extrañas Recordemos que en 1973 Aún no se estandarizaban al 100% los colores Cada una de las variantes del doble visión Son especiales, costosas y muy buscadas Pero la más cara y espectacular Es la doble visión en color rosa fluorescente Esta variante se puede llegar a cotizar Hasta en 650 dólares Algo así como 13.000 pesitos Una verdadera la nota ¿Qué opinas de este doble visión? Sin duda es un auto horripilantemente hermoso Y muy caro Así es que ya saben amigos Cuando vean un coche extraño Medio feo O hasta muy viejo Y dañado Revisenlo bien No vaya a ser que tengan en sus manos Uno de estos autos horripilantemente caros No olviden dejarme un like Y compartir este video Yo soy Toño Alba Esto es Custom México Nos vemos pronto En otro nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal!